Quiero sacar primero una duda que muchos tenían. Los precios ya vienen trabajando desde hace tiempo en la provincia de Mendoza. ¿Exactamente qué va a cambiar con esto y cómo es el procedimiento de esa modificación? Te pregunto primero, Eduardo. El proceso de cambio pasa no por lo cuantitativo, por la cantidad de personas que trabajan, sino por lo cualitativo. La nueva cárcel que se ha inaugurado tiene una tecnología que permite que podamos cambiar la oferta educativa de capacitación para que los presos, al traer empresas privadas que están más en el rubro hoy día, en la vida libre, en lo que es construcción y metalmecánica, esa oferta se dé en nuestra cárcel moderna. La matriz en estos años ha sido la totora, el mimbre, eso no tiene mucha salida laboral hoy en día. Entiendo que también hacen mochilas, etcétera. Esa es la, claro, los ositos de peluche, bueno. Los ositos de peluche, sí. Es parte de la oferta que hay, es parte de la... Pero todo eso para que entendamos nosotros, ¿a dónde va todo eso hoy? El objetivo sigue siendo el mismo, que las personas cuando recuperen su libertad, la posibilidad de reinserción sea más alta al tener otra oferta. Pero el lugar, todo lo generado hoy por las cárceles de Mendoza, ¿cómo se comercializa, a dónde va, por qué vías? En lo que es la empresa privada, bueno, acá Ezequiel lo va a poder explicar muy bien, como parte de la empresa, nosotros participamos en la elaboración total de un producto o en un tramo. Eso se comercializa a través de la empresa que capacita y tiene la clientela, y otra vez lo comercializa la unidad de producción y trabajo que tiene la Dirección del Servicio Penitenciario, como es el convenio que se firmó ahora con la Municipalidad de la Acera, como se firmó anteriormente con la Dirección General de Escuela en la reparación de bancos, como se ha hecho con Parques y Zoológicos, hay una serie de trabajos que se han realizado anteriormente. Lo que vuelve a... El desafío ahora es lo cualitativo, ir a tecnologías o ofertas de trabajo que sean superadoras. Construcción en seco... Y ahí entran los empresarios, por ejemplo, Ezequiel. Primero quiero saber cómo te acercás a esta idea, porque nosotros nos enteramos hace poco, sabíamos que existía la oportunidad o la posibilidad, mejor dicho, pero nos enteramos hace poco de que esto cambie. ¿Ustedes cuándo se enteran y cómo se meten? Sí, lo primero que te cuento es que Zinca lleva casi ocho años trabajando en el penal, o sea que no es para nosotros una novedad. Y algo muy importante es que Zinca forma parte de un grupo de empresas de Mendoza, que básicamente son empresas de impacto. Lo que hacen las empresas de impacto es tratar de identificar algún problema específico y desde un modelo de negocios plantean soluciones. Nosotros hace mucho tiempo recibimos esta invitación de la UPP en un formato como súper innovador, donde invitaban a distintas empresas a formar parte y nosotros la verdad que en esa invitación no dudamos ni un minuto, nos sumamos, primero porque una de las cosas que hacemos, producimos, repensamos un poco todos los procesos productivos y hacemos mucho, no sé si ya conocés lo que hacemos, producimos tanto desde la industria textil y de calzados con elementos que vienen de procesos de reciclaje. Entonces hacemos suelas que tienen residuos de caucho, residuos de tela, residuos de cortina. ¿Pero cómo fue tu primera vinculación con el mundo del servicio penitenciario? En aquel momento. Desde la generación de empleo nosotros siempre pensamos que lo que tenemos que hacer es generar oportunidades en lugares que no tienen. Cuando recibimos esta invitación del servicio penitenciario, como te contaba, no dudamos nada, ni un minuto, y nosotros lo que hacemos es nos instalamos adentro del servicio penitenciario con inversión propia, hacemos una articulación donde tratamos de que pase mucha cantidad de gente donde reciben mucha capacitación. Hay distintos tipos de capacitación, eso te iba a contar, hay distintos tipos de capacitación, hay capacitaciones que están muy apuntadas a hábitos, a habilidades blandas, lo que tratamos de hacer es establecer régimenes de trabajo como el régimen que tenés vos, donde se cumple un horario, donde se cuida el espacio, donde se cuida la limpieza, y eso posiblemente a vos te parezca algo muy normal, pero son hábitos que muchas veces no están tan presentes, y entonces el interno empieza un poco a tener esta primera experiencia laboral. Y después obviamente que hay capacitaciones específicas que tienen que ver con los oficios específicos que tanto de la industria textil o de la industria del calzado. Eduardo nos dice que acá el gran cambio es cualitativo, no es cuantitativo, por lo menos por ahora, después se pueden agregar muchos más internos que trabajen. Me cuesta entender exactamente de qué se trata la modificación a partir de ahora. Si ya teníamos empresas y empresas privadas que articulaban con los presos, concretamente de qué se trata ese avance cualitativo del que hablan ustedes. Es que empresas privadas inviertan en las nuevas construcciones, con tecnología que hoy el servicio no tiene y no puede adquirir, instalen sus máquinas, sus capacitadores, y nosotros a partir de que tenemos personas privadas de libertad que ya tienen un alcance en capacitación educativa que permita ser potable y se inserten en lo que es, por ejemplo, empresas de construcción en seco, metalmecánica nueva. No producir personas que al momento de salir del penal tienen una limitación porque la oferta con la que han preparado su estadía es muy corta. Busca ampliarse. Si el Estado tuviera que invertir en comprar maquinarias para ver qué capacitación podemos adquirir, sería todo un proceso engorroso. La invitación es a las empresas. El servicio para eso ofrece instalaciones, servicios, seguridad, un costo bastante accesible para que las empresas instalen. Nosotros tenemos un caso de hace dos años, perdón Eduardo, un poco en línea con lo que preguntás, que hace dos años tuvimos la propuesta junto con el servicio de hacer, y una empresa que se llama Quinto Impacto, hacer capacitaciones, por ejemplo, apuntadas al mundo de la tecnología. Entonces, con computadoras y con capacitadores orientados al mundo de la tecnología, y un poco con la clara idea de decir, bueno, vamos a innovar un poco, pensar que alguien que recupera libertad no solamente puede trabajar sin desmerecer ningún oficio, pero digo, sí pensar que puede trabajar en un oficio que tenga futuro, que tenga otras posibilidades, otra perspectiva. En ese momento había, la población eran todos jóvenes adultos, entonces era muy tentador, y un poco el desafío estaba en generar y llamar la atención también de los internos.